Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face, Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express El día de hoy con lo mejor de información que les tenemos Se sigue moviendo el tablero de la política Y esta vez cae una víctima del encuentro Pues el señor secretario anticorrupción Flamante el señor Luis Verde Soto Sale por la puerta de atrás Pero dos sin antes patear al gato Directamente con un informe bastante fuerte y vinculante Que dejase temblar a todo el gobierno del señor Lazo Al indicar que él concentraría todo el poder en la persona Que esté involucrada en todos estos actos de corrupción Y que esto responsabilizaría directamente al gobierno Hace tamballar a este gobierno ya muy golpeado Esta situación hace que le pidan la renuncia No lo dejen dar su respectiva explicación que iba a dar sobre este informe Y asimismo hace que ellos sacan a poder descalificar este informe Que casi le cuesta el puesto al banquero Acompáñanos a ver este video porque tenemos toda la recopilación Pues parecer el señor nos hizo trabajar su último cachuelo Hasta antes que lo voten Porque vemos que hasta él no se quiere ver ligado a toda la corrupción del encuentro Acompáñanos con este video es muy importante que te suscribas a la canal de YouTube Que nos dejes tu buen like, actives la campanita Y te suscribas en todos nuestros medios oficiales Y recuerda Radio Face es un medio del pueblo Siempre para poder informarte Y con esto arrancamos mis amigos Y aquí la cosa está fea, negra y peluda Porque vemos que por donde quiere hay corrupción Tanto así que a sus amigos ya se le comienzan a irleamos En la época de Correa también se creó una secretaría anticorrupción En el gobierno de Moreno también se creó una secretaría anticorrupción Hoy también se creó una secretaría anticorrupción Yo les pregunto a ustedes Sinceramente, pónganse la mano en el corazón El gobierno que sea Los que mencioné, el de ahora Mañana, Alexis Moncayo es elegido presidente de la república Caso hipotético, nunca va a pasar Y digo, voy a crear una secretaría anticorrupción Para que investiga mi gobierno O sea, voy a poner un funcionario mío Para que investigue el resto de panas ¿Ustedes creen que esa payasada de verdad va a funcionar? Y además le pongo a operar la secretaría anticorrupción A un tipo que vino de la función electoral Para hacer todo lo que estaba en sus manos y no Para que yo gane Acuérdense en este medio de comunicación Una entrevista a Paul Carrasco Hoy candidato de Creo a favor del gobierno en Cuenca En esa época Él necesitaba inscribir a su partido político Alguna cosa por el estilo En este medio de comunicación denunció Que Luis Verde Soto les dijo Que había que sentenciar a Correa Antes de las inscripciones de las candidaturas políticas Paul Carrasco En este medio de comunicación Ese fue el rol que jugó Luis Verde Soto ¿Y ustedes creen que ese personaje Hoy va a controlar la corrupción? La supuesta corrupción del gobierno de Lazo Insisto Estas autoridades que se reúnen entre ellos La fiscal ¿Saben por qué? Y con esto cierro Lo dije ayer en mi cuenta de Twitter El que se haya reunido la fiscal Con los funcionarios del gobierno A los que tiene que investigar Insisto Habla de un cinismo de niveles monumentales ¿Pero saben por qué pasa eso? Porque como les dije hace una semana Se acostumbraron a vernos la cara de idiotas Ya se acostumbraron a eso Y nosotros los ciudadanos Les dejamos que eso pase Les permitimos que eso pase Se abochornan ellos de hacer eso No Lo hacen contentísimos de la vida Porque todos los días Se ríen de ustedes Y se ríen de mí En la práctica Esto no se desarrolló así Porque vemos que la última que ocurrió Con el secretario de corrupción Luis Verde Soto Sacudió al gobierno del encuentro Tanto así Que le tuvieron que pedir la renuncia De inmediato Pues él vincula un informe Directamente La responsabilidad del señor Lazo En toda esta corrupción Pero mejor veamos que pasó Les explicaba hace un momento Inconderables Que no estaban previstas Esperamos en una nueva convocatoria No, no es problema No, no es problema No, no es problema Si siempre en una deuda Se convocan de nuevo No es problema No es problema Claro Les había dado una explicación Por eso Por eso justamente comparezco Para que Como lo pudimos observar Ni siquiera le dejaron Dar la rueda de prensa Aunque muchos dicen Que esto fue decisión Del señor Verde Soto Sabemos de donde Vienen las directrices Pues netamente Al parecer Al ver que todo Está acabado Para este gobierno El señor Verde Soto Por fin Habría hablado Y su boca Con relación A tanta corrupción Y culpabilizaría Al señor Lazo De haber otorgado Tanto poder Al señor Luque Quien directamente Exhorta Que netamente Esta situación Se dio en complicidad Con el señor Lazo Pues si decía Que no confiaba en él ¿Por qué? Le dio todo el poder A las instituciones Del estado Las más jugosas Las que tenían más carne Para que a esta forma Sean repartidas A vista y paciencia De su cuñado Pero mejor Escuchemos a la opinión Pública Que dice al respecto En relación A este caso Concreto Y específico Lo que se requiere Es transparencia Ojalá no suceda Como aconteció Como la denuncia De los papeles De Pandora Que fue cubierta Por la complicidad De la asamblea nacional De los grandes medios De comunicación E incluso De las instancias De control del estado Estamos removiendo El lodo Dice el señor Presidente de la república Y que lo que no quiere Es que salgan las cosas Que están ocultas En el lodo Cuando lo que debería Haber es un agua Transparente En donde se pueda ver Absolutamente todo A través De lo que está sucediendo En el país Yo creo que este es un tema Sumamente complicado La respuesta Que da el presidente Guillermo Lazo En lugar de decir Si vamos a aclarar esto Es embarcarse En esa campaña De desinformación Y de engaño ¿Qué tiene que ver Este rato El narcotráfico Y la extradición Cuando lo único Que se quiere Es transparencia Hay una denuncia Que tiene documentos Que hay la persona Que da la cara Y firma prácticamente Esa denuncia El periodista Boscan Y creo que eso Debería ser analizado Y punto Porque mezclar Este rato El tema del narcotráfico Con el tema De la extradición Y con el tema En definitiva De la consulta popular Es algo traído De los cabellos Esa es una forma De actuar Del presidente Guillermo Lazo No es la primera Que lo que está Demostrando Es que no tiene La capacidad Para enfrentar Las cosas De frente Transparente Él se mueve En el lodo Político De su gobierno El revuelo Causó este informe Que vemos Que casi tumba Al gobierno Tanto así Que el señor Iván Correa Tuvo que salir A poder echarle agua A los muebles Pues estaban incendiando Al descalificar El informe De su mismo Secretario Ante corrupción Escuchemos El informe De Luis Verde Soto Claramente define Lo recabado Y analizado Por esta secretaría En ningún momento Infiere la existencia De indicios penales Complicidad O culpabilidad De nadie El día de ayer El presidente De la república Aceptó La renuncia Del secretario De política Pública Anticorrupción Luis Verde Soto Por la falta De resultados Concretos Luego de su renuncia El señor Verde Soto Circuló De manera informal Un texto titulado Primer informe Sobre presuntas Irregularidades Denunciadas Ese informe Enfáticamente dice La información En sí misma No es una prueba Y como plantea Verde Soto En su carta De renuncia Y cito textualmente Este informe Puede ser utilizado Maliciosamente E impedir Que el gobierno Pueda defenderse Adecuadamente De sus detractores Incluso Que pueden confundir Mi pensamiento Con ellos Tengo Plena convicción Acerca de su Integridad El mismo Exsecretario Reafirma Su convicción En la integridad Del señor Presidente Guillermo Lazo Mendoza Y por tanto De su gobierno El informe No establece Hechos concretos Se limita A esbozar Especulaciones Genéricas Mal llamadas Hipótesis Tampoco Define Políticas Públicas Para prevenir Ni enfrentar La corrupción Ecuatorianos El gobierno Del Ecuador Rechaza De manera Firme Y enfática El mal uso Que se pretenda Dar a ese informe El gobierno Del Ecuador Reitera Su tolerancia Cero Contra la corrupción Y mantiene Su postura Firme En favor De la transparencia Hoy Luis Verde Soto Es un secretario Anticorrupción Que se va por la puerta De atrás Que se va convocando A ruedas de prensa En las que nunca Finalmente dio la cara Ni atendió a los medios De comunicación Un tipo además Que yo La última vez Que lo entrevisté Me parece que fue En Radio Majestad Lo vi como un tipo Totalmente Prepotente Y autoritario Entonces me imagino Que Por esa misma Condición De prepotencia Y de autoritarismo Es que se da el lujo De convocar A los periodistas Y dejarles plantados ¿No? Entonces ya vamos a ver Qué pasa Cuál es el rol Que cumplirá Luis Verde Soto En adelante Pero se va Sin pena ni gloria Se va Habiendo Estallado a él Y al gobierno De Guillermo Lazo Un escándalo De corrupción Como el que estamos hoy Presenciando Los ecuatorianos Y que Sigue sumando vergüenzas Yo les decía el otro día Y ratifico en aquello El hecho de que hoy Sea un gobierno De derechas Al que le está A este caso De corrupción Para mí Para mí Que estoy en la orilla Contraria No es un momento De celebración A diferencia Del presidente Que cuando habla De disque Narcopolítica Se muere de la risa En entrevistas Con medios internacionales A mí me da vergüenza Que ahora Un gobierno Que además Llegó Con la bandera De la lucha Anticorrupción Y con El eslogan Del gobierno Del encuentro Que la fiscalía Además Les arrebató Con un tweet Queda tan mal parado Porque no es únicamente El gobierno Y no es únicamente Guillermo Lazo Señoras y señores Esto es del Ecuador Ellos No se están Representando A sí mismos En este momento Y lo mismo Ocurriría Si es que el gobierno Fuese de izquierdas O fuese de centro O lo que sea No es motivo De celebración Lo que está pasando Ahora en Ecuador Es motivo De vergüenza Es motivo De bochorno Es motivo De sentirnos Cada vez Más indignados De lo que pasa En este país Es innegable Que el papel Del señor Luis Beresotto Es muy cuestionable Pues no se dedicó A combatir la corrupción Y más que todo Hizo vista A ciegas De lo que todo Estaba pasando En este gobierno Sin embargo Esta última acción final Que da paso A una Cero credibilidad Del gobierno Y que ponen Más en duda Estos actos de corrupción Que han tenido En vinculación Con Lazo Le da un golpe Eurísimo A esta administración Ya debilitar Y dejamos esto Bien claro Amigos Es su misma gente Quien le ha protegido Hasta ahora Que vemos Que ya Como ven Todo perdido No les queda De otra que decir En parte La verdad Porque sabemos Cuando la verdad Era completa No le caería No le caería Otro recurso Más al presidente Que renunciar Junto Con todo El gobierno Pero sin embargo Vemos que algo De esencia Aún les queda Porque en este informe Si Porque hay que ser Simplemente Una persona Con cuatro dedos De frente Para poder saber Que es el responsable Que firma el decreto Y lo pone ahí Pues no Más allá Que digan Que ya no es parte Del gobierno Que todo Que todo esto Que no confían Que fue un ingenuo Quien le da La concentración De poderes A esta persona Mucho más arriba De un ministro Fue el señor Lazo Y ahora Se quiere desligar Diciendo que No tiene nada Que ver Con todo esto Cuando él Es uno No es responsable Y debe responder Que es tan fuerte Este informe Que ha hecho Tambalear a este gobierno Que se hacía El muy duro Pero sin embargo Vemos que por todos lados La corrupción Campea Y esta forma El señor Berseto Se va Para poder estar así Pero sin antes Hacer chillar A todo este gobierno Que vemos Que ya sabemos Que tiene las horas Contadas Por ahora Hasta aquí Dejamos este reportaje Por favor Síganos en las redes Comparte este video Y suscríbete Si no lo has hecho Deja ese like Porque tenemos preparado Mucho más contenido Que sé que te va a agradar Como nadie más Te lo muestra Por ahora nos despedimos Mis amigos Hasta la próxima Chau 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 chau